Vamos a la bienvenida a nuestros invitados. Alberto Díaz, empresario venezolano, ingeniero del grupo AFRAN. Y Javier Sánchez, que nos visita de España, es empresario español, ingeniero también. Él es del grupo Rain of Life of Spain, es decir, la lluvia de vida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de agua. Ese líquido tan importante en nuestras vidas, ¿verdad? Alberto y Javier, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Caramba, yo tengo un poquito de sed. No es de nuestras máquinas, pero seguro que es buena también. No es de nuestras máquinas, pero seguro que es buena también. Bueno, pero háblanos de qué se ocupan ustedes. Pues nosotros fabricamos, diseñamos, fabricamos y vendemos unas máquinas que producen agua potable. Ajá, que viene de la lluvia. Bueno, el agua que nuestras máquinas hacen viene de la humedad del aire, principalmente. También están preparadas para potabilizar el agua de lluvia, pero principalmente lo que hacen es coger la humedad del aire, condensarla y potabilizarla. Esto es un emprendimiento interesante, sobre todo para un país como Venezuela, donde hay graves problemas. No de falta de agua, tenemos muchas fuentes de agua, tenemos problemas de distribución del agua, ¿verdad? Claro. Quizás, bueno, lo que ustedes proponen tal vez sea una solución, pero vamos a dejar que en el desarrollo del programa nos expliquen de qué se trata, Alberto. Seguro. ¿Cómo se come esta propuesta que ustedes traen? Bueno, lo primero fue traer a la empresa española de Venezuela. O sea, convencerlos, de verdad, fue un gran logro de una empresa venezolana, convencerlos que pudieran invertir en el país. Porque cuando conocí el proyecto hace como cinco años atrás, me interesó muchísimo. Me di cuenta que era un proyecto humano para la humanidad, o sea, conseguir que niños o gente en cualquier parte inhóspito del planeta no pueda conseguir un sorbo de agua es importante con esta máquina. Entonces, en el desarrollo lo vas a ver, o sea, podemos conseguir agua a través de paneles solares. Entonces, no necesariamente se necesitan fuentes eléctricas o energía eléctrica, sino que también con paneles solares se puede obtener. Entonces, de verdad es un proyecto humano que puede llevarnos a Venezuela, que en muchas partes del país hay agua, como tú dices, pero hay agua contaminada. En muchas partes del país no hay infraestructura para que lleguen tuberías. Para la distribución. Exactamente, para la distribución y se almacenan, son estos potes de agua o bidones de agua que se consiguen en el país impotables. Pues, esta te da una calidad superior a los bidones de agua. O sea, de verdad, muy, muy interesante que lo veamos. Javier, ¿en cuántos lugares del planeta o de España, si no en todo el mundo o en algunos lugares del mundo distintos de España, se ha puesto en práctica esa propuesta? Pues ya, además de en Venezuela, que tenemos acá la fábrica de estas máquinas, estamos en República Dominicana, estamos en Perú, estamos en Colombia, en Panamá, y luego en África, estamos empezando también en Angola y Mozambique. Y hablemos un poco, ¿cómo es el proceso de la obtención del agua a partir de la humedad y de las aguas derivadas de la lluvia? Bueno, yo creo que todo el mundo conoce un principio y es que cuando tenemos, por ejemplo, un agua con hielo, se nos empieza a condensar parte de la humedad del exterior, se empieza a condensar sobre el vaso. Bueno, este es un principio físico que conocemos, la humanidad conoce desde hace muchísimos años. También conocemos que, por ejemplo, en los aparatos de aire acondicionado se condensa un poco de agua. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es una máquina que maximiza esta producción de agua y, una vez que la hemos condensado, la potabilizamos. El agua que viene de la humedad del aire es un agua muy potable. Es muy potable porque el sol es el mejor potabilizador que existe. Aunque tengamos un agua muy contaminada, muy salobre, lo único que se va a evaporar de ese agua van a ser moléculas de H2O. No, esa humedad está en el ambiente, lo normal es que vaya subiendo y se condense en las nubes y luego vuelva otra vez a la tierra en forma de lluvia. Estas máquinas se llaman Rain of Life porque reproducen de una manera artificial la condensación y la lluvia que las nubes hacen de una manera natural. Vamos a hacer la pausa y al regreso quizás mostremos algunas láminas, quizás no, tenemos que mostrar algunas láminas de lo que ustedes hacen. Y bueno, con la detallada explicación interesante de esta propuesta que nos hacen nuestros invitados Alberto Díaz y Javier Sánchez. Ya venimos. Bueno, continuamos hablando de la posibilidad de generar agua a partir de una propuesta que nos traen nuestros invitados del día de hoy, Javier Sánchez, empresario español, desde la empresa Rain of Life y Alberto Díaz del grupo Jafrán. Bien, quedamos en la aplicación técnica de cómo es este proceso. Yo quizás, yo me fui por humanidades porque no tenía mucha inclinación a esos temas de lo que es de la física, de la química, no me daba mucho con eso, pero él hubiera sido un buen profesor mío. Javier, y Alberto, bueno, mostremos ya los gráficos, la primera gráfica, bueno, esto es por supuesto fabricación de equipos Rain of Life en Venezuela. Venezuela-España. Venezuela-España, por supuesto, ¿no? Y vamos a ver ya la explicación detallada de cómo es que funciona esto, ¿no? Aquí está la gráfica para que quizás Javier nos explique un poco, ¿no? Claro, lo primero de todo, lo has comentado, Vladimir, es la paradoja. La paradoja de que tenemos zonas con gran abundancia de agua terrestre, tanto superficial como subterránea, y sin embargo, estas aguas no se pueden beber y cuesta mucho potabilizarla. La razón es los contaminantes que tienen. Es decir, tenemos aguas que se contaminan muy fácilmente, por ejemplo, por los fertilizantes de la agricultura, por la minería, por los vertidos industriales, por los residuos sólidos urbanos, etcétera, etcétera. Entonces, estas aguas superficiales son muy abundantes, pero tienen un abanico muy amplio de posibles contaminantes. Tenemos, por supuesto, microorganismos como bacterias, virus, que pueden provocar enfermedades serias sobre el organismo, pero más importantes todavía o más difíciles de quitar son los contaminantes inorgánicos, como pueden ser los sulfitos, los nitratos, los orgánicos, los metales pesados, que quizás pueden ser los más complicados, los que nos pueden traer más consecuencias al cuerpo, y cada vez más los contaminantes emergentes. Estos contaminantes provienen de los medicamentos que ingerimos y que luego a través de la orina los desechamos y es muy difícil potabilizarlos. ¿Cómo se potabilizan estas aguas? Pues existen estaciones de tratamiento de agua potable. Básicamente, se trata de grandes instalaciones con un número grande de piscinas por donde va pasando el agua, tanques por donde va pasando el agua, y entonces en cada tanque se le quita un contaminante. Se le añade algún tipo de sustancia química y le quitamos el contaminante que queremos. ¿Y esa sustancia química luego no permanece en el agua? No, porque por floculación o por decantación reacciona con el contaminante y se quita. Entonces el agua se va purificando. ¿Cuántos pasos son? Son muchos. Y ese es el gran problema. El gran problema es que, por ejemplo, con los contaminantes emergentes, con los medicamentos, el abanico se ha abierto muy ampliamente. Y entonces ya no hay, estoy diciendo, ni acá en Venezuela ni en Europa, no tenemos plantas que potabilicen bien todo tipo de agua. Pero el problema no es solamente que el agua la potabilicemos bien cuando está en la estación de tratamiento de agua potable. El problema es que tiene que ser un agua potable en el grifo de nuestra vivienda. Con lo cual a lo mejor sale razonablemente bien, pura, de esta estación, pero tenemos una red de transportes y luego tenemos un almacenamiento en las propias viviendas con un depósito, un aljibe y una red en la propia vivienda. Entonces es muy difícil que el agua que sale por nuestro grifo tenga una calidad suficiente para beber, cocinar. Hay una buena noticia. La buena noticia es que todo el agua que necesitamos en las viviendas no tiene toda por qué ser de muy buena calidad. Una persona, para tener una calidad hídrica normal, europea, norteamericana, estamos entre 160 y 200 litros por persona y día. Diario. Correcto, por persona y día. Y no toda esa agua tiene que tener la misma calidad. Por ejemplo, el agua que utilizamos para el inodoro es bastante agua, del entorno de 30 litros por persona y día, pero la calidad puede ser bajita. Sin embargo, el agua que necesitamos para peber y cocinar es muy poca, pero la pureza tiene que ser muy alta. La línea roja normalmente se pone entre lo que se denomina potabilizar y depurar. Depurar es tener un agua suficientemente buena como, por ejemplo, para higiene personal. Potabilizar ya es tener un agua suficientemente buena para beber y cocinar. Ese salto es muy grande. O sea, que digamos que, supongamos que son 10 pasos totales. Hay aguas con 4 pasos, por ejemplo, para utilizar, para los baños, etc. Unos 7 pasos para la higiene personal y quizás los 10 para el consumo, ¿no? Sí, no es exactamente un número de pasos concreto, es calidad en número de contaminantes. Claro, me refiero en cuanto a la depuración de los contaminantes, ¿no? Es correcto. Ahora, fíjate, ustedes dicen que ya están en Venezuela. Correcto. En el caso de Venezuela también tenemos, por ejemplo, problemas de minería. En algunos lugares, correcto, Bolívar, se utilizan quizás productos que pueden terminar... Déjame el gráfico, por favor. Que pueden terminar dañando el agua, ¿no? Me imagino que en distintas regiones del país pasa con distintos tipos de contaminantes, no solamente medicamentos, sino que también puede ser que estemos ante otro tipo de factores, ¿no? Correcto, pero la máquina te produce agua en diferentes zonas, que quizás puede explicar bien Javier, pero esta es agua pura, 100%, para cocinar y para beber. O sea, tratar el agua es demasiado costoso, por eso estas máquinas sustituirían... Sustituirían el tratamiento. Ese tratamiento, aquí no hay tratamiento. Y eso es para viviendas individuales, para viviendas multifamiliares, para condominios, ¿cómo es eso? Exactamente, puede explicar las capacidades de la máquina para que... Sí, sí podemos poner la siguiente transparente. Ah, aunque aquí no sé si culminamos con todo. Vamos, devuelve un segundito, que quería ver si había algún elemento aquí que no tengamos, ¿no? Creo que estamos completos, más o menos. Sí, esto es bueno, lo único... Ah, bueno, pero también es interesante esto de los objetivos de desarrollo sustentable, que es un dato importante. Correcto. Esto está porque, fíjense, hay zonas del planeta que están muy deprimidas, por ejemplo en África, hay zonas donde el agua, un problema muy grave, ¿no? Sin lugar a dudas. La Organización Mundial de la Salud, lo que está pidiendo, reclamando para todos los habitantes del planeta, es entre 4 y 6 litros por persona india, pero de un agua de muy buena calidad. Las consecuencias en la salud de estar ingiriendo un agua que no sea de buena calidad es muy grave. Incluso las consecuencias pueden ser mucho más costosas que el proporcionar un agua de buena calidad. Entonces, no solamente es una cuestión de salud pública, una cuestión de dignidad hacia las personas que quieren ese agua, sino que a largo plazo hasta es rentable proporcionar agua de buena calidad, sobre todo en niños. Niños que sus riñones, si beben agua que tiene contaminantes, se van a quedar en sus tejidos y va a afectar grandemente a su desarrollo personal. Tú vas a poder tener una máquina esta en tu casa, si la compras, ¿no? Claro, porque ahorita está la moda, digo yo, en algunos sectores de los llamados pozos de agua, ¿no? Exactamente. Que son una alternativa en medio de los problemas que tenemos de suministro. El problema es que están contaminados, ¿entiendes? Por lo que te está explicando Javier. O sea, el agua de pozo puede estar contaminada con aguas cloacales y tú no lo sabes, o sea, entonces te podría servir para ese tipo de agua. Pero no para consumo. Pero no para consumo, exacto. Claro. O sea, la puedes contaminar al echarle a un tanque que tú tienes para beber. Claro. Es el grave problema. Ni siquiera que la hierbas puede... No, no, exactamente. Y claro, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO advierte contra el peligro de pensar que por hervir el agua tenemos un agua pura. Sí que es cierto que los primeros contaminantes, lo que son los microorganismos, los matamos cuando hervimos el agua. Entonces las bacterias, los virus, etc. Pero nos dice, primero, no estamos quitando el resto de los contaminantes. Las sustancias químicas siguen en el agua. Por el hecho de haber hervido el agua, siguen en el agua. Y luego nos advierte también del problema cuando ese agua, después de haber hervido, se está enfriando. Porque mientras está templada, es un caldo de cultivo para que nuevos contaminantes orgánicos vuelvan a estar en el agua. Con lo cual, puede ser engañoso hervir el agua y pensar que tenemos un agua suficientemente buena para beberla. Claro, sobre todo porque a veces almacenamos agua hervida, no se sabe por cuántos días y uno no sabe en cuánto tiempo se pueden reproducir estos trozos. Correcto. Y sobre todo mientras está bajando la temperatura, mientras está templada, otra vez es un caldo de cultivo muy bueno para nuevos microorganismos. Si los utensilios donde hayamos hervido el agua no están perfectamente limpios, van a volver a procrear. Y comentabas el tema de la minería irregular. ¿Quién sabe cómo trae esta agua, chico? Porque de repente, a lo mejor no todas las empresas que procesan el agua lo hacen tomando todas esas medidas. Nosotros hemos hecho muchos análisis químicos y bacteriológicos y lo que sí que hemos visto es que hay muchos tipos de agua embotelladas. Agua de muy buena calidad y agua de calidad, vamos a decir, bastante mejorable. Y el agua que sale de nuestras máquinas es un agua que está a la altura de las mejores. Claro, tenemos que hacer la pausa. El regreso pasaremos a la próxima lámina. No es lo mismo agua hervida que agua ardiente. Son dos cosas distintas. Ya venimos. Bien, continuamos acá con los invitados del día de hoy. Javier Sánchez, empresario español de Rain of Life. Y Alberto Díaz, también empresario venezolano. Ambos son ingenieros. ¿Ingenero en qué especializas? Industrial. Industrial. ¿Tú también? Mecánico. En la Universidad del Zulia. Ah, qué bien. Ingenieros mecánicos. Bueno, Asunción Salazar dice por acá. Buenas tardes, Lemmy. Me gustó tu resumen de hoy, pero ¿por qué cada vez que se entrevista un chavista lo primero que hace es atacar a Estados Unidos? Pregúnteselo a él. Y ese emprendimiento de la potabilización de agua es interesantísimo. Fíjense lo que dice, ¿no? Fernando Zagnini dice, Winston Churchill dijo, muchos miran al empresario como el lobo que hay que batir. Otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar. Pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro o la carreta que trae el agua. Ajá, interesante. Tibisay, a largo plazo, ¿no es tropear el ambiente, la atmósfera? Dos, ¿es accesible al ciudadano a pie? Pregunta. Richard Salazar dice, excelente idea para nuestro país. Favor pasar esta opción al gobernador de La Guaira para que asesore él mismo porque la desalinizadora que inauguraron aún no han informado si funciona. Beltrán Márquez, saludos. ¿Cuándo pudiera tener la oportunidad de presentar y explicar el programa La Siembra y Cosecha del Agua? Soy Beltrán Augusto Márquez, ingeniero geólogo y geógrafo físico. Estoy educado en portuguesa. Esto es de mi autoridad y promoción. Bueno, nuestra productora Yesenia Balsa, si nos manda un contacto, señor Beltrán. Feliz tarde. Bueno, para denunciar que los jubilados y pensionados del Instituto Nacional de Seguros Sociales fuimos engañados al depositar unos 30 bolívarios porque teníamos entendido que eran 63 el retroactivo. Eso es lo que yo tenía entendido también. Incluso lo publicaron. ¿Qué pasó ahí? Bien, pero bueno, volvamos a este asunto del proyecto de potabilización del agua. Y esa pregunta que hace Tivisay por acá, a largo plazo no estropea el ambiente, ¿no? No entiendo por qué tendría que estropear el ambiente, ¿no? Y si es accesible al ciudadano de a pie. Sí, no estropea el ambiente. En absoluto. En absoluto. En absoluto. Y es exactamente para las personas de a pie, exactamente. O sea, ¿cuál fue la idea mía en particular? Estas máquinas están fabricadas en Europa. Traerse las máquinas para acá, para venderlas en nuestro mercado venezolano de Europa, o sea, es demasiado costoso. La mano de obra, la materia prima, el transporte, los aranceles. O sea, de verdad, muy fuerte. Yo les di la idea a Renofla y decirle, mire, nosotros estamos en la zona franca de Paraguaná. Tenemos una fábrica porque nosotros le trabajamos a la industria petrolera desde hace 65 años atrás. Yo soy tercera generación. Y le dije, yo puedo poner esas máquinas y las podemos fabricar en Venezuela. Les gustó la idea y la idea principal es abaratar los costos de la máquina para que cualquier persona, cualquier venezolano, cualquier latinoamericano, lo pueda comprar y sea asequible a su presupuesto. O sea, aunque tengas agua en tu casa, normalmente no tengas problemas de agua, que es una excepción muchas veces porque siempre hay problemas que se ve el agua. Exactamente. Aunque no tengas problemas de suministro de agua, es necesario, sería necesario potabilizarla aún más, porque no se sabe finalmente qué calidad de agua estamos consumiendo. Claro, la idea es que estas máquinas sean compatibles con otros sistemas de producción y suministro de agua. Este agua es demasiado valiosa, demasiado potable, demasiada pureza como para ducharnos con ella. O sea, ¿podemos ducharnos? Claro que sí, pero es un agua que está pensada para beber y cocinar especialmente. ¿Estaría instalado, por ejemplo, en una cocina? Estaría instalado en el exterior de la vivienda, es bueno que tenga ventilación y luego llevamos un grifo hasta la encimera de la... Ajá, y una pregunta, ¿cuál es la dimensión de ese equipo? Si lo ven en las láminas... Lo primero de todo es que tenemos equipos desde 50 a 10.000 litros diarios de agua potable al día. La máquina de 50 litros es un electrodoméstico, es esta blanca pequeña, está hecha todo en acción inoxidable, en las mejores calidades, y es una máquina pequeña, como un aparato de aire acondicionado. Como un dispensador de agua, exactamente. Yo he traído una, vale, para probarla. Oye, si verás. Lo que pasa es que lo importante es que genera el agua, no la potabiliza de una red. La genera de la humedad del aire y luego, por si acaso, la potabiliza. Le añadimos, por ejemplo, sales minerales. Tanto el agua de lluvia como el agua de condensación es un agua muy, muy pura, pero no tiene sales. Es imposible que tuviera sales minerales. La máquina tiene la capacidad de darle esas salas minerales, es lo que te quiero decir. O sea, aquí no es que le metemos la tubería y ella purifica el agua. No, no, no. Ella produce el agua. O sea, la produce del aire. Del aire, del aire. Exactamente, eso es lo que hay que aclarar. Porque pareciera que es que vamos a potabilizar el agua. Y eso necesita un tanque aparte, ¿no? Tiene su tanque, exactamente, y puedes ponerle un tanque aparte o poner el grifo directamente, porque vienen las bombas. O sea, está diseñado para darte hasta el grifo. Y la tubería que conecta, por ejemplo, la máquina de la tubería en el lavaplato, por ejemplo. No, no, porque la tienes que tomar, claro, en base aparte. No la vamos a conectar a la tubería del aire. Tiene que ser, para que no haya contaminación cruzada, tienen que ser redes distintas. Entonces, la tubería que va desde nuestra máquina hasta el grifo de la cocina es una tubería específica, propia que la ponemos nosotros. ¿Y en cuánto tiempo produce esos 50 litros, por ejemplo? En un día, en 24 horas. Pero si, por ejemplo, se trata del municipio, qué sé yo, en Cabudar, en el estado Lara, que necesita agua, tiene falta de agua, o Maracaibo, que falta agua, son ciudades de grandes dimensiones, ¿no? Claro, tenemos máquinas hasta de 10.000 litros al día, que daría servicio para 2.000 personas. Y, lógicamente, se pueden poner varias. ¿Y cuál es la capacidad de producción de ustedes en cuanto, por ejemplo, si hay, de los 330 y tantos municipios que tiene Venezuela, 200 le piden máquinas, por ejemplo? Tenemos una capacidad en estos momentos de 3.000 máquinas pequeñas al año, fácil. Y de las grandes, más o menos 1.500. Estamos más o menos en ese orden. No, no, tenemos mucha capacidad. ¿Y ustedes han planteado algún tipo de asociación con el gobierno para producir estas máquinas? Bueno, estamos empezando, o sea, apenas tiene una semana Javier aquí, y la fábrica empezamos a fabricar el año pasado. Claro. Y ya está en 90% de... ¿Cómo ha sido la receptividad en el sector público con esta propuesta? Yo diría que muy buena. ¿Has tenido contacto con ministerios? Hemos tenido varios contactos, y la verdad que he sorprendido, por una parte, de cómo me habéis acogido los venezolanos. Me he encontrado un país con una actividad económica grande, una seguridad mucho mayor de la que pensaba. Debo decir que venía hasta con un poco de respeto por las cosas que se cuentan allá. Y me he encontrado con un país muy activo, y luego la receptividad por parte de las autoridades a las que les hemos presentado el proyecto, muy buena. Muy buena. También yo creo que ayuda el hecho de que ya hemos entrado en contacto cuando nosotros ya hemos invertido acá. Es decir, nosotros ya hemos ido a la zona económica especial de Paraguaná, en concreto a Taller Comercio, una empresa que está ubicada ya dentro del grupo Afran, y hemos montado la fábrica. Es decir, no hemos ido antes a decir queremos ayudar, no, hemos invertido, hemos montado la fábrica, estamos ya produciendo las máquinas. Estas máquinas no solamente son para Venezuela, son para exportar a los países de alrededor, ahora lo vamos a comentar. Y una vez que ya estamos presentes acá, ha sido cuando nos hemos dado a conocer. Javier, fíjate, el aspecto burocrático, también Alberto, han tenido muchas trabas para cristalizar esta propuesta. De verdad no. Por ejemplo, desde el comienzo que ustedes hablaron la primera vez sobre el tema, al momento de producir la primera máquina, ¿cuánto tiempo pasó? Mira, recuerda que yo tengo años aquí. Claro, sí, por supuesto. Tenemos empresas exactamente que sabemos cómo... Conoce cómo se mueve la cosa aquí. Y le echamos pichón, o sea, no pedimos a nadie que nos apoyaran. Esta es iniciativa privada 100%, y la estamos cristalizando. Y como dice Javier, después que la cristalizamos es que le estamos diciendo a los venezolanos, mira, aquí tenemos este producto. Mira, aquí hay unos comentarios que tenemos a la pausa rapidito. Juan Carlos Valerón nos dice, Hola, deberían pasar esta idea al gobernador de Huarico, José Vázquez, a ver si solucionan de una vez el problema del agua, ya que es endémico en el estado de Huarico. Saludos desde Tucupido. Pedro y Triago Camejo, tremendo programa, Vladimir. Entre tanta estulticia, un muy interesante tema. Lugar común, el agua es vida. Vamos a ver por acá. Aquí, bueno, también aquí dice PCN Ingeniería. Somos una empresa de ingeniería dedicada a la instalación de plantas eléctricas. Me gustaría saber si tiene algún instructivo para convertirnos en instaladores de su novedoso sistema. Perfecto. Ajá. Berki Mendoza, el agua en Caracas dura hasta 18 días sin llegar al sector cotiza, San José, entre otros puntos por aquí. Bien, vamos a hacer la pausa y ya venimos. Agua a la una, ¿verdad? Bueno, continuamos conversando con los empresarios Alberto Díaz y Javier Sánchez, de esta propuesta para la potabilización del agua con un equipo muy particular que, además, obtienen el agua a partir del vapor, de la humedad. De la humedad, perdón. Y bueno, aquí está también otro aspecto del planteamiento que vienen a hacernos. Rain of Life ha ganado el proyecto Crecer Sin Sed de las Naciones Unidas para dotar de agua a mil colegios de países, de 17 países con los generadores atmosféricos ROL-1000. Así es. El año pasado, Naciones Unidas, una fundación de Naciones Unidas, lanzó este proyecto, hizo un concurso internacional y lo ganamos. Y ahora se van a suministrar los 150 primeros equipos que se van a fabricar acá en Venezuela, de los cuales 80 equipos van a salir para 80 colegios de República Dominicana y 70 salen para Mali, en África. Entonces, la idea es, en estos colegios, se les va a dotar de estos equipos que dan mil litros al día y lo que se les va a dar a los chicos son unas botellas similares a esta con un llavero, una tarjeta RFID de Rain of Life que permite que dos veces al día puedan los chicos rellenar el agua. De manera que el agua van a ser un poquito más grande. Más grande un litro, exacto. Porque los niños deben tomar por lo menos 5, 6, 7, 8 litros diarios debería ser. No, no tanto. Dos litros es lo recomendado. Para los niños y en países donde hay mucha situación. Los grandes ya tenemos que tomar agua, ocho litros. Y el hijo tiene que tomar agua, que me es como dos metros. Si con Alberto debe tomar como 10 litros, 15. Exactamente. Entonces, la idea es que el agua no se puede desperdiciar. Todos hemos sido niños y todos hemos jugado y nos hemos tirado el agua. Pero aquí lo que se le va a dar es un llavero a cada niño. Esto es el... Esto es una tarjeta RFID. Para ponerlo en la máquina, exactamente. Exacto. Es como un cupo que tiene cada niño. Dos veces. Exactamente. Y puede tener la capacidad también de llevarse a su casa llena de agua para que la tenga en su casa. Claro. O sea, esa es la idea. Para que no, exacto. Para que no tenga problemas tampoco en su casa. Entonces, por eso pensamos que el dispensador debe ser un poco más grande. Sí. Y luego... Esto puede ser perfectamente aplicable en las escuelas nuestras, que muchas de ellas tampoco tienen agua. Claro que sí. Eso es lo que queremos, exactamente. Mire, imagínate un hospital. Ajá. O sea, que tenga la capacidad de tener... Esta agua se puede usar en las diálisis para el tratamiento de muchas enfermedades. Claro, no está diseñada para, ¿cómo se dice? Inyectables, no, claro. Como inyectables. No, obviamente. Pero sí se puede usar en el proceso de... De diálisis. ¿Cómo se llama eso? Bueno, de diálisis exactamente. Ahora, entiendo que una vez que estos cintales se puede tomar, que en general, antes, bueno, hace muchos años, la gente se tomaba su agua del chorro, como se dice popularmente, ¿no? ¿Crecimos así aquí en Venezuela? Aquí crecimos así, hasta que en un momento, pues, dejó de llegar. Lo que pasa es que los contaminantes que había antiguamente no son los que existen ahora. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, antes comentaste el tema de la minería irregular. Se utiliza mucho cianuro y se utiliza mucho mercurio. Un centímetro cúbico de mercurio va a contaminar, cuando cae al suelo y permea, va a contaminar kilómetros cuadrados de acuíferos. Entonces, y es un contaminante muy arrecho, como dice la vecina K. Ahora, una... aquí dice línea propia de agua potable. Correcto. ¿Cómo funciona esto? Sí. En las viviendas podemos poner una máquina pequeña, un electrodoméstico, una Rol 50 para cada vivienda y tendrían 50 litros de agua potable cada día. Pero lo que podrían hacerse sería unirse varias viviendas y comprar un equipo grande de mil litros y entonces poner una línea propia de agua potable y esa línea estaría luego con contadores individuales para cada vivienda. Sería una línea distinta, una línea de agua distinta de las redes adentro. Ahora, ¿el clima cómo afecta para mejorar o para reducir la cantidad de agua el clima? Correcto. Es muy importante porque cuanta más humedad y temperatura tengamos, más agua producen las máquinas. Nosotros estamos hablando siempre de un número de litros al día en unas condiciones determinadas. Normalmente de 28 grados centígrados y 80% de humedad relativa. Pero estas máquinas, por ejemplo, esta que estamos viendo en la imagen de mil litros, en Panamá ha llegado a dar 1300 litros al día. Es muy húmedo Panamá. Claro. Y sin embargo en el desierto... Claro. Para el caigo es exactamente igual a Panamá. En el desierto no podríamos sacar mil litros. O por ejemplo si invierno, un invierno crudo en Finlandia, por no hablar de Kiev ni Moscú. Y estas máquinas no tienen sentido para estos países. No tienen sentido. Tienen sentido para países. Incluso España nada más en las islas y lo que es la costa. Porque en la costa y en las islas tenemos agua de desalineadoras, que es una agua que está bien... Para servicio, pero no puede ser para consumo humano. Hay quien se la bebe, pero desde luego las cualidades organolépticas al menos de ese agua son muy malas. Quien puede no beber ese agua, bebe agua embotellada. Entonces estas son las máquinas que sustituyen el agua embotellada, que tiene muchos más problemas medioambientales por el uso de los plásticos, la servidumbre de estar acarreando todos los días botellones de agua. Estas máquinas todavía no tenemos exactamente el precio acá porque estamos bajándole el precio buscando los proveedores locales. Pero son máquinas que tienen un payback por debajo de un año. Es decir, en menos de un año se ha amortizado la máquina. Y el mantenimiento. Vamos a hablar de esa parte del regreso. Pero tengo unos comentarios aquí antes de irnos a la pausa rapidito. Claro. José Onofre, interesante proyecto, dice por acá. Fran Gómez. Saludos, amigo Vladimir, desde San Felipe. Aquí en San Felipe. Por cierto, tengo una invitación a San Felipe. Pronto estaré por allá. Tenemos un problema con el agua. Si llueve demasiado, el río Yurubí, de donde nos surtimos, se llena de lodo y no hay agua. Y en verano se seca el río y no hay agua. ¿Qué hacer? Víctor León Montilla. Excelente. Soy profesor de procesos químicos de la Universidad en Punto Fijo. Conozco teóricamente el proceso. Los felicito por impulsar este método de producción de agua pura. Juan Carlos Aledón. Debería pasar esa idea al gobernador Huargo. Ya leímos ese mensaje. Hacemos la pausa y ya volvemos. Agua. Seguimos conversando con Alberto Díaz y Javier Sánchez, empresarios, promotores de esta idea para la potabilización del agua. Y bueno, tenemos una gráfica por allí que nos queda. Vamos a verla. En esta parte final del programa. Ajá. Rain of Life ha invertido en Venezuela y ya fabrica su equipo en taller comercio dentro de la zona económica especial de Paraguaná. Ventajas de fabricar en Venezuela. Satisfacción por ayudar a solucionar problemas sociales y de salud pública. Creación de empleo local cualificado. Empresa industrial produciendo en pocos meses. Transferencia de tecnología. Productos innovadores con años de desarrollo. Fabricación media en Venezuela. Investigación, desarrollo e innovación en Venezuela dentro del plan general rol de no sé qué es eso. InnoFlight. Ajá. Ajá. Lo que estamos haciendo principalmente aquí es el ensamblaje de las máquinas. Entonces, tienen que tener una cierta destreza mecánica, eléctrica. Para los instaladores sí que un número más pequeño, pues sí que es bueno que tengan... Les estamos formando, ahora mismo hay dos técnicos españoles allá en Punto Fijo, dando la formación, la capacitación a los técnicos de taller comercio para el ensamblaje y para la instalación de los equipos. Miren, ¿cuánto tiempo tienes en Venezuela? Llevo una semana ahí. Miren, te lo has enseñado bastante los venezolanismos, ¿ah? Y eléctrico. Perdón. No, 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 es una cosa muy graciosa. Está bien, esas cosas pasan. Cada vez que lo digas él, no que lo digas tú. Mira, fíjate. Ay, 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 qué cosa tan buena. El humor siempre está presente de los venezolanos. ¿Cómo te parece Venezuela? Pues muy alegre, muy alegre. Nos sentimos muy cercanos. La verdad es que Venezuela siempre ha sido para España un país sin diferencias. Entonces, muy bien. Sí que es cierto que en los últimos tiempos había una cierta precaución para las visitas a España, perdón, a Venezuela, pero yo creo que es un tabú que se tiene que desmontar. Yo, la verdad es que, obviamente, hay peligro también en Madrid. Hay peligro en todas partes. Lo que pasa es que el que vive en un sitio sabe que, sencillamente, hay cosas que no se pueden hacer. Yo no puedo ir por ciertos barrios de Madrid a ciertas horas mostrando que no lo voy a hacer. Pero ya sé que no lo voy a hacer. Y a lo mejor cuando vengo acá a Venezuela, yo no sé qué cosas o qué sitios se pueden hacer qué cosas. Y quizás por eso hay un cierto miedo por la inseguridad. Yo debo decir que no he encontrado inseguridad, gracias a Dios, y me he sentido muy bien en todo momento. Ajá. Aquí es una pregunta. José Antonio Gómez, ¿cuál es su consumo eléctrico y el mantenimiento que necesita? ¿Cuánto tiempo hay que hacer mantenimiento? Eso es un... Claro, el consumo depende de la producción. Los equipos, por ejemplo, de 50 litros es como una pequeña nevera, como un pequeño... Como un humedificador, por ejemplo. Podría ser un partido. Y lógicamente, cuanto más grande es el equipo, pues más energía consume. El mantenimiento sí que es similar en todos. Cada seis meses pedimos cambiar los filtros de sedimentos. Son filtros muy baratos y que se encuentran acá en todas partes. Son un estándar, modelo estándar, ¿no? Completamente estándar. Hemos querido que todos los componentes sean lo más estándar posible, que se encuentren acá. Son muy baratos y una vez al año lo que hacemos es una limpieza en profundidad. Las máquinas vienen ya preparadas, se le da a un botón y hacen la limpieza en profundidad. ¿Cuál es la diferencia de esta máquina con el ozono, por ejemplo? Yo tengo en mi caso un filtro de ozono, por ejemplo. El ozono al final es un oxidante muy bueno, se utiliza mucho y nos sirve para matar los microorganismos que pueda haber en el agua. Sirve también para oxidar los sulfitos, los pasos de olfatos, etcétera, etcétera. Pero no va a quitar ningún tipo de metal, no va a quitar muchas sustancias. Los microorganismos sí que los va a contrarrestar, los va a matar. Nosotros no utilizamos ozono, utilizamos lámparas ultravioletas, que para el tipo de agua de condensación es mejor, para nuestros equipos en concreto. Pero el ozono es bueno. Hacía mención con respecto al uso de energía solar. Correcto. O sea, que se reduciría el... Claro, si podemos poner la imagen anterior... Vamos a poner la imagen anterior, por favor. La imagen anterior para mostrar... No, esta es la siguiente. La anterior, por favor. Esta. Ay, perdón, ¿y otra más anterior? ¿Utra más anterior? ¿Otra anterior? Sí, aquí tenemos un equipo que va, que es la Roll50, una máquina de 50 litros al día, pero que está con cuatro paneles solares y está con sus baterías. Y, ¿qué es lo que tiene de particular este equipo? Que los paneles solares nos sirven tanto para generar la energía eléctrica que necesita la máquina, como para recoger el agua de lluvia. Claro. Los paneles solares, en vez de estar puestos, enfrentados, están puestos a modo teja. Claro. Sin que le dé sombra el de arriba, el de abajo. Y recogemos el agua, tiene un canalón, recogemos el agua en este depósito y lo que hace la máquina es que cuando sabe que tiene, porque tiene sus sensores, que tiene agua este depósito, la trae a la máquina para potabilizarla. Y aumenta la capacidad. ¿Ustedes tienen oficinas en Caracas, por ejemplo? En Caracas, en Caracas las vamos a abrir exactamente, en estos momentos no la tenemos. No tiene una representación, por ejemplo, porque seguramente habrá mucha gente interesada en esto. Mucha gente interesada, exactamente. Fíjense que la idea de este programa no es un tema de hacer publicidad ni nada de eso, seguramente gente dirá, a ver, ¿te aprovechó para hacer publicidad? No, sino simplemente mostrar iniciativas que ayudan a nuestra calidad de vida. Ya lo que es negocio, negocio es otra cosa. Claro. Aquí en el que quiera comprar o no la quiera comprar. Ahora, aquí dice Laila, por ejemplo, excelente iniciativa de mi gran amigo Alberto Díaz, siempre con visión evolutiva, muchos éxitos de parte de Encarnación Osteicochea. Muchas gracias, Encarnación. Ahora, con respecto a los proyectos de agua, una alcaldía, una gobernación, quieren ayudar, el Ministerio de Agua, quieren hacer una compra. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, se puede concretar eso? Yo diría que desde ya. Estamos ya fabricando estos equipos acá en Punto Fijo. O empresas privadas que quieran, de repente, para sus trabajadores. A las universidades, hospitales. Universidades, hospitales que también. En este momento estamos donando una de las máquinas grandes a la Embajada de España para que se coloque un prototipo en cualquier escuela o en cualquier hospital. Entonces, eso lo estamos manejando con ellos. Con la Embajada de España. Sí, sí. Tenemos ya máquinas fabricadas aquí. O sea, ya podemos estar haciendo ese tipo de labor. A través de la página web o a través de Taller Comercio es con quien se deberían poner en contacto. Perfecto. Bueno, un teléfono, un correo, algo, algún contacto que ya vamos despidiendo el programa. Info, arroba, ruinoflife.com. Perfecto. Alberto Díaz, arroba, jafran.com. Jafran con H, así es. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco mucho a Javier Sánchez y Alberto Díaz. Esta iniciativa interesante que promueve el mejoramiento de nuestra calidad de vida, ¿no? Sí, señor. Te agradezco muchísimo. Proyecto humano. Muchas gracias por invitarnos, darnos esta oportunidad de presentar nuestro proyecto y la iniciativa de fabricar acá en Venezuela. Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, por ahí hay una marca que es la marca Perrier. Ojalá podamos tomar agua chorriera de nuestras propias casas con un sistema que sea tan bueno como este. Seguro que sí. Así es. Nos vemos mañana. Sigan con Bruno Internacional. Y mañana tenemos viernes musical. Vamos a adelantar la celebración del día de San José, 19 de marzo. Vamos a hablar de la fiesta en Corza.